Las drogas ensucian todo lo que tocan. Cuando alguien entra en ese mundo, difícilmente sale bien librado. Vamos a ver el caso que nos envía Armando. ¿Qué onda, mi negro? ¿Cómo estás, Armando? Es aquí, visitando a las estrellas. ¿Y el lobo? Ahí, en su privado. Avísale que estoy aquí, ¿no? Seguro. Armando. Está esperando el patrón. Voy. Bien. Soy yo, Armando. Pasa. Hasta que te dejas ver por aquí, todavía no había llegado la mercancía. ¿Cómo andas? Bien. A ver, ¿qué traes? Era mi hermano. De la mejor. Pura crema, pura crema. Se ve bien. No, y vas a ver cómo te pone. No sientes nada. Si no se siente nada, ¿para qué la quiero? Oye, ¿quién es ese bizcocho nuevo que tienes allá abajo? Violeta, ¿qué te gustó? Uy, está como quiere. Acaba de llegar a Tijuana. ¿Buena adquisición? Están llegando muchas chavitas de Tijuana. Ya vienen entrenaditas. Por mí mejor. Aquí se necesita pura carne fresca. Permiso. A ver, vas. ¿Qué tal? ¿Buen material? No sabía que te iba a gustar. Está chiva, está chiva. Bueno, pues, ya está. Quiero otro tanto igual. Se está moviendo como loca esta porquería. Mañana lo tienes aquí. Pero mañana, carnal. En dos horas ya realicé todo el tamal. Ya está. Aquí nos vemos, carnal. Vas, aquí te veo. No tardo, ¿eh? Te estaba esperando. ¿Soy? Salud. Salud. ¡Suscríbete! ¿Tienes un pase? Sí. Dame, ¿no? ¿Ahorita? Sí. Ándale, mira. Saca el pase y te voy a llevar hasta las estrellas. ¿Quieres? No, me siento muy bien. Eres muy golosa. ¿Y por qué lo dices? Por todo. Por todo. Es que ya me tengo que ir. ¿A dónde? Al hotel donde vivo. ¿Vives en un hotel? Sí, acabo de llegar de Tijuana. ¿Y no te gustaría cambiar de vida? ¿Cambiar de vida? ¿Cómo? Muy fácil. Vente a vivir conmigo. ¿Cómo crees? Nos acabamos de conocer. ¿A poco no crees en... en... pues en... ¿Qué? ¿En el amor a primera vista? No, yo no iba a decir eso. ¿Entonces? ¿No crees en las latidas, en las vibras? Yo creo que sí. Pues yo tengo la latida de que tú y yo nos vamos a pasar muy bien, chiquita. Pues, ¿estás borracho o pasoneado o qué? Ni una cosa ni otra. Es que, mira, no estoy entendiendo nada o... o más bien, el que no entiende nada eres tú. ¿Qué es lo que no entiendo? A ver, papacito. Nos acabamos de conocer. Y yo me dedico a... Pues, tú sabes... Yo sé perfectamente bien a qué te dedicas, mi amor. ¿Y así todavía quieres que me venga a vivir contigo? No, 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 no. Con todo y eso, no. Si aceptas la oferta, dejas de trabajar. ¿Y a poco tú me vas a mantener? Bueno, pues podemos trabajar juntos. ¿Y a qué te dedicas, eh? Bueno, bueno, son muchas preguntas y ni una respuesta. ¿Qué dices? Este... Pues es que, no sé, me agarras en curva. O sea, además, yo tengo un trato con Lobo. Y pues, las cosas... ¿El Lobo? Sí. No te preocupes, mijita, por él. Yo tengo unos tratos con él. Yo le digo que vas a dejar la chamba y... no hay bronca. Bueno, pues dame otro pasacito para, pues, para pensarlo bien, ¿no? Pues órale, lo tienes en la mano. Díbele. Pues ya. Pues, pues sí. Me vengo a vivir contigo. ¡Ja, ja, ja! Ay, ya se tiró todo el polvo. No te preocupes por nada, mi reina. Yo tengo suficiente para ti. Golosita. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya me voy, chiquita. ¿Por qué tan temprano? Ya no es tan temprano. Tengo que ir a arreglar unos asuntos. Bueno, pero... déjame un pase, ¿no? Primero comes. Es que tengo que ir a recoger al hotel mis cosas y... ándale, déjame un pasecito, ¿sí? Toma. Ay, gracias, papi. Toma, por si lo necesitas. Ay, eres un rey. Voy a llegar tarde. En la noche voy a ir a hablar con el lobo. Híjole, se va a poner bravísimo. Ya te dije que no te preocupes. Venga por acá, chiquita. Te veo en la noche. Sí. Pues parece que el... el lobo la anda moviendo muy bien. Quiere otro tanto. Mientras te lo pague, por mí llévale tres. Pues ahorita nada más me pidió otro. ¿Lana? ¿Completa? ¿Completita? Aquí está tu parte. Negocios claros, amistades muy largas. Como siempre, hermano. Lleva listo a tu amigo. Ya vas. Por aquí nos vemos, ¿no? Sí, mi Pancho. Muchas gracias. Ay, ya se acabó esta porquería. Ay, ya. Es de la misma. Está buenísima. ¡Oh! ¿Para qué te digo que no? La neta es que está buenísima. Tenemos el mejor material y tenemos todo lo que quieras. Si se sigue moviendo así, la semana próxima quiero dos tamales como este. Cuenta con ellos. Hay otra cosa de la que quiero hablar contigo. A ver, suéltala. Pues es de la Violeta, carnal. ¿Qué pasa con ella? Me la llevé a vivir a mi cantón. Ya no quiero que trabaje aquí. Me cae que nunca pensé que fueras tan ingenuo. ¿Por qué? Esa vieja me gusta y la quiero para mí. Yo la voy a mantener. Ya no quiero que ande taloneando. Ay, mi hermano. De veras que te pasas de menso. Las viejas como Violeta no se conforman con un solo hombre. Pues quién sabe. Se les hace vicio. Bueno, pues ya veremos. Yo nada más te lo quise decir porque si tienes bronca, que me la eches a mí. No, mi hermano. Yo no tengo ninguna bronca. El de la bronca vas a ser tú. Bueno, pues eso ya veremos. Y me voy. ¿Y dónde está la lana? Entre tú y yo. La lana nunca va a ser ningún problema. Y cuídate, mi hermano. No te vayas a andar rompiendo tu corazoncito. No puede ser. Tiene que haber. Tiene que haber un pase. Tiene que haber un pase en este maldito departamento. Por aquí tiene que estar. Por aquí tiene que estar. ¿Pero qué haces, chiquita? Dame un pase. ¿Ya te acabaste la que te dejé? ¿Qué? ¿Me vas a echar en cara todo lo que me das? Porque si es así, mira, ahorita agarro mis chivas y me largo de aquí, ¿eh? ¿Quieres ver? Tranquilízate, nena. Nadie te está echando cara a nada. Nada más que las drogas. Hay que tomárselas con calma, corazón. No me vengas con esos cuentos, ¿eh? Y dame un pase ahorita. No tengo. ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes, imbécil? Me quedé sin nada, ¿ok? No tengo. Tú me prometiste que no me iba a faltar nada. ¿Sabes lo que eres? ¡Es un estúpido mentiroso! ¿Quieres un pase? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? ¡Hicimos un trato! ¡Es un trato que tú no cumpliste! ¡Y yo no lo voy a cumplir, ¿ok? Otra cosa, tú no eres mi dueño, ¿ah? ¡Yo sé! Las viejas como Violeta no se conforman con un solo hombre. Se les hace vicio. Y cuídate, mi hermano. No te vayas a andar rompiendo tu corazoncito. ¿Qué te importa? ¡Violeta, violeta! ¿Dónde estabas? ¿Qué te importa? No te importa. ¿Dónde estabas? ¡Suéltame, idiota! ¡Me lastimas! ¿Dónde estabas? Déjame en paz. Mira, chiquita. Me gustas y me gustas mucho. Te ofrecí sacarte de las calles y darte todo lo que necesitabas a cambio de una sola condición. ¡Eso no es cierto! ¿Sí? Ayer me salí a la calle a conseguir droga porque ni eso eres capaz de darme. Mira. ¿De dónde sacaste ese? ¿Qué te importa? Es mi bronca, ¿no? Dime de dónde me sacaste. Que me dejes en paz, idiota. Mira, chiquita. Esta cosa es muy peligrosa y hay que tratarla con respeto porque si no te carga la flaca. ¿Ok? Mira. Mira, no sé de dónde me saliste tan santurrón, fíjate. No es eso. Es la neta. Yo lo he visto. ¿Por eso te dedicas a vender droga? No me vengas con historias, por favor. Yo sé bien quién eres y a qué te dedicas. Esa es otra cosa. Sí es cierto, yo vendo droga y por eso la conozco, por eso te estoy diciendo... ¿Sabes qué? No tengo ganas de soplarme tu sermón. Qué huele, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no tan bien como tú por lo que veo. A ver, mi reina, ve a ver si he puesto la marrana. ¿Ana? Aquí está. ¿Está completa? Como siempre. Tu parte. Quiero comprar material. ¿Aquí andas, mi hermano? De nada. Quiero hacer un regalito. No vayas a empezar a meterte en esta porquería. Nosotros no la consumimos porque si no, se nos cae el negocito. No te preocupes. Es un regalo. ¿Seguro? ¿Cuándo te he dado motivos para que dudes de mí? Pues no, nunca. cuídate, carnal. Siempre. Nos vemos. ¿Violeta? ¿Lobo? Te lo dije, mi hermano. Te lo dije. Mujeres como esta no se conforman con un solo hombre. Largo de aquí. ¡Lárguese de aquí, los dos! Con mucho gusto, papacito. Y el lobo tiene razón. Yo no estoy hecha para compartir mi vida con un solo hombre. Te lo advertí. Te lo advertí, Armando. Solo a ti se te ocurre. Espérame, lobo. Yo me voy contigo. Luego vengo por mi ropa. Te hijas. No les ofrecí todo, pero todas son hijas de la mala. No. Bueno, ¿es hora de trabajar? Sí, sí, ya, ya, ya voy. ¿Quién? ¡Muño, el ritmo! Esconde eso. ¡Entra! Ya ven. ¿Qué pasó? Acaban de segura en el antroquejunto y seguro vienen para acá luego. Está bien. Avísenme cuando lleguen y pero limpien el lugar. ¡Liñón! ¡Órale! ¡Rápido! Ven acá, muñeca. Necesito que me hagas un favor, reina. Lo que quieras. Ahorita va a llegar la policía. Me voy a deshacer de toda la droga. Pero tú traes mucha encima. Entonces los policías se van a dar cuenta. Te van a preguntar de dónde sacas la droga. y ya sabes lo que le tienes que decir, ¿verdad? Dios. Yo te saco. No hay problema. Sabía que ibas a regresar, chiquita. ¿Armando Pacheco? Estás detenido, hermano. ¿Pero por qué? ¡Años a la salud! Sabemos que tú le das contra a todas las niñas de los antros. Eso es lo que yo no hice nada. ¡Tenemos testigos! ¡Al tambo! Luego le tendrás que decir al juez toda tu historia. Armando está pagando su condena en el reclusorio del norte del país. Sabe que se metió en un negocio sucio y que nadie que entre al mundo de las drogas tiene buen fin. Hay esa plena que engalanas día con día se metió en el reclusorio de las drogas se metió en el reclusorio y que nadie de las drogas y que nadie se metió en el reclusorio